Pues me acuerdo cuando empecé esto, esto eran cajas de cartón. Te puede decir, Dani, el de Imayac o Imagen Industrial, bueno, ya no sé dónde está, marchó a México, no sé dónde marchó a vivir este chaval, se casó por allí. Esto eran muebles, hice una estantería con cajas de cartón apeladas, o sea, compré unos clips para unir las cajas de cartón y tenía muebles de cartón y tenía, el periódico, sí, salió a las fotocopias, porque a mí nadie me dijo, no me dijo caja España, te voy a dar un anuncio en contraportada durante un año, ni me vino la fundación tal y te voy a dar medio millón de pesetas para que hagas una revista. A mí no me ha aportado nadie nada. Embutidos Rodríguez, por ejemplo, es la gran empresa de aquí, no se anunció ningún año, que yo creo que es porque publiqué una vez una noticia de que les entraron a robar y que me llamaron ellos que no querían que la publicase. Y como publiqué que les entraron a un robo, me llamaba de la fábrica y entonces... No tengo publicidad, el adelanto tiene todos los años. ¿Pero yo qué prefiero? Que me censuren a mí y me digan qué noticia puedo dar o no. Para hacerlo se ha enfadado un año y me quitó hasta la campaña del comerciador local que se la dio a todos los medios de comunicación porque publiqué algo que no le interesó. Yo publiqué lo de Miguel Ángel cuando le despidieron a la auxiliar de deportes o cuando tuve el lío este porque no lo tenían dado de alta o no sé qué pasó. O sea, yo todas estas cosas las he publicado. Y mira que yo era muy de Palazuelo del PSOE, pero publiqué esto y saqué a Cristian Alfayate y estaba gente detrás apoyando a este chaval. ¿Por qué? Pues porque era la verdad, porque le tenían así y le debían o no le habían pagado o no le habían dado de alta o no sé qué. Bueno, pues la noticia salió y me dijeron, bueno, no la publiques. A ver, yo todo lo que me han dicho no lo publiques lo he publicado. Y por eso caigo mal a todo el mundo. Porque publico lo que mucha gente no quiere que se publique. Que si me hubiese rendido al interés comercial, como han hecho otros medios de comunicación y le siguen haciendo, pues igual tenía una página al año de Diputación de León y otra de la Junta de Castilla y León, que por cierto al principio se anunciaba y poder tener no sé cuántos anuncios del ayuntamiento y haber tenido 6.000, 7.000 euros al año de publicidad. Y yo a mí, pues me daban 2.800. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque igual le criticaba las chapuzas cuando la calle fueron leoneses, la del camping. Aquel asfalto hubo que levantarle y volverle a dar y otras cosas que estaban mal en la ciudad o cierres, cortes. Yo, por encima de todo, por encima del dinero, he antepuesto a vosotros, a la ciudad. Y he publicado vuestras noticias. Y me han llevado a juicio por publicar algunas noticias, pero yo he publicado la verdad. Y que conste, seré pobre, pero duermo muy tranquilo.